Hay noches que me vuelvo loco, hay noches que me siento triste Hay un goz tan engañoso, de mi sol no te aporreceré Te amé este querido cargo, hoy me encuentro en un comando Veniendo con capa de la copa, un crimen con quien es bajo ¡Oye! Y nos vamos hacia Ayacón de Guainas, a los soneros con chupos, las recientes y todo el mandamento de Yancas Te amé este querido cargo, hoy me encuentro yo tomando Veniendo con la vergüenza, un crimen con quien es bajo Ay borracho, borracho, todo el mundo me dirá Esta voz da ayer, todo mundo acabará Ay borracho, borracho, todo el mundo me dirá Esta voz da ayer, todo mundo acabará ¡Ostras! ¡Vamos con la chelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras! 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 ¡Ay, zorro, zorro! ¡Zorro te das con考ador! ¡Canta cualuna! ¡Canta cualuna! ¡Canta chiquibasi! ¡Ay, zorro, zorro! ¡Zorro te das con거를! ¡Canta cualuna! ¡Canta chiquibasi! ¡Canta chiquichуки! ¡U colle al brazo un tiquillo! ¡No vuelvo a taxiqui!! ¡Ay, guaguantes a su! ¡Gracias! 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 ¡Ayayay! ¡Vamos Mancha Cargas! ¡Gracias! ¡El señorín! ¡Vamos el ingreso! ¡Y la sonrisa más dulce de Pumacalca! ¡Gracias! ¡Vamos bonito a Chaca maestro! ¡Desde Gantujica te está bebiendo! ¡Todo lo que haces! ¡Ay Chacacina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esa es mi sueca, tiene la culpa, yo más que animo nunca, su boca y camarga. Esa es tu virgenza, ese es tu cariño, cariñosa con otro, ingrata conmigo. Esa es tu virgenza, ese es tu cariño, cariñosa con otro, ingrata conmigo. ¡Eh! ¡Así celosa! ¡Bonita balas! Allá mi chacan, chacas querido, tierra bendita. Allá mi chacan, chacas querido, tierra bendita. No hay más cariño, no hay más dulzura, no hay más ternura. No hay más cariño, no hay más dulzura, no hay más ternura. Como los labios de mi chacacinta, como los besos de mi maca caraca. Como los labios de mi chacacinta, como los besos de mi maca caraca. ¡Besos! No hay más dulzura, no hay más dulzura, no hay más dulzura, no hay más dulzura. Para la provincia, Asunción, chacas. ¡Eh! Vamos a Japón, Piscas, Atochaca. ¡Saccha! ¡Saccha! ¡Adiós! ¡No hay más dulzura, no hay más dulzura, no hay más dulzura. No hay más cariño, no hay más dulzura, no hay más ternura. Como los labios de mi chacacinta, como los besos de mi maca caraca. Como los labios de mi chacacinta, como los besos de mi maca caraca. Por favor, para maca caraca, como los besos de mi maca caraca. Chacapando a mí, para maca caraca. No hay más dulzura, no hay más dulzura. Piscas ola, no hay más dulzura, no hay más dulzura. Piscas ola, no hay más dulzura, no hay más dulzura. ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Carlito Meri! ¡Eso! ¡Bonita más! ¡Orellas que mal pegan! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! Cuente me marcará, cuente de mi recuerdo Cuente me marcará, cuente de mi recuerdo donde mi marcarina llorando se fue, donde mi marcarina llorando se fue. Subir la mascará, van a verla pasar, subir la mascará, van a verla pasar, al ver que no pasaba me pusieran llorar, al ver que no pasaba me pusieran llorar. Así, llorar la pija, pasa, con chacas. Y esa traes una barra, digo, jiji, 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 jiji. Subir la mascará, van a verla pasar, subir la mascará, van a verla pasar, al ver que no pasaba me pusieran llorar, al ver que no pasaba me pusieran llorar. Al llegarás que vos me puse a llorar, ay mi marcarina, me estaba esperando. Al llegarás que vos me puse a llorar, ay mi marcarina, me estaba esperando. Eso, así se goza, bonita jarana, aunque no se coma mañana. Vamos, Johan, salud, salud, siempre tomando para no marearse. Bonita mas, vamos, grigazo. Bonita mas, vamos, grigazo. Porque para mí se han hecho la dicha fe de vez en cuando Todos aman, todos quieren, solo para mí te paro Todos aman, todos quieren, solo para mí te paro Porque para mí se han hecho el amor de contrabando Porque para mí se han hecho el amor de contrabando Para que me casaría siendo joven toda mía Para que me casaría siendo joven toda mía Porque todos los cansados se alimentan de pesares Porque todos los cansados se alimentan de pesares Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu suelta tiene la culpa, corazón La verdad ha querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tu suelta tiene la culpa, corazón La verdad ha querido tanto corazón Así se goza Aún ya las chustadas De levantamiento de alcas De cansado Bonita más Hoy estoy aquí para ganar calor pasado mañana por donde estaré Hoy estoy aquí para ganar calor pasado mañana por donde estaré Papita recibirá, papita recibirá, retratos verá, pero mi presencia ya no lo hallará Papita recibirá, papita recibirá, retratos verá, pero mi presencia ya no lo hallará Para ti, para un vicky grata Para ti, para un vicky grata Aunque lejos te encuentres Sin llorar, vamos capta ¡Gracias! 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 Yo soy un tarea, que es la causa negra, suegra, un conchus y gachatapa. Así, así. Sírbame, chon, la que te sirva de caray, llámame negra, que te llamaré caray. Si tu mamacita no te da lugar caray, dame un besito, por aquí no amascarar. Sírbame, chon, la que te sirva de caray, llámame negra, que te llamaré caray. Si tu mamacita no te da lugar caray, dame un besito, por aquí no amascarar. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestra música que llena! ¡Vamos con una canta! ¡Y muy velados con cariño! ¡Así se goza! Ahora que sí, por supuesto, con placer de los medios musicales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.